Las uniones a temprana edad deben de ser erradicadas en el país, ya que esto conllevaría a reducir los embarazos en adolescentes, afirma Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Creo que lo más importante como nicaragüenses es asegurar que esta realidad social no la asumamos como normal, que no se naturalice. E incluso tenemos que visibilizarla a nivel comunitario, a nivel de municipios, porque un problema serio que genera a las chavalas, a la familia, al país, entre otras cosas, es el embarazo en adolescentes. Y esto nos tiene en un lugar no tan bueno a nivel de país y a nivel de América Latina. Por lo tanto, todos los sectores sociales, el Estado incluso, digamos a la cabeza de una política o distintas políticas, debemos hacerle frente. Picado manifestó que el estudio que realizó UNPA sobre dicha situación revela que es una realidad en todo el territorio nacional. El fenómeno se da en todo el territorio nacional, claro, en unos lugares más, en otros menos, pero también en todos los estamentos de la sociedad nicaragüense. Por tanto, frente a una realidad en que a la chavala, al adolescente, incluso a la niña, se le afecta, se le trunca, su plan de desarrollo, su sueño, su plan de vida, producto de esta unión temprana que hay que desaparecerla y es producto del machismo, del patriarcado, de distintas condicionantes que están ahí en la familia, que están en la comunidad, que están arraigados, no en la cultura, como algunos dicen, arraigados en malos hábitos y comportamientos que de alguna forma se vienen transmitiendo de generación en generación, pero hay que cortar ese ciclo de violencia y ese mal que tenemos en Nicaragua que realmente afecta. Y por lo tanto, hemos asumido este estudio como propio desde el movimiento comunal. Vamos a emprender una labor educativa de información, evidentemente trabajando de la mano con el Ministerio de Salud a nivel local, porque el Ministerio tiene distintos programas, distintos componentes, que de alguna forma o de buena forma buscan cómo erradicar este terrible mal. Noticias 12, Darren Tellez.